¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Los tengo puestos todos aquí encima porque no quería hacer ruido con las bolsas, cosas que me molestan un montón. Escucharon los vídeos... He terminado muchos más productos, pero ya sabéis que yo lo he tirado y se me ha olvidado guardarlo. En este canal no os muestro casi nunca nada de lo que es cuidado personal, solamente lo enfoco pues a los productos terminados pero de belleza. En este caso quiero sacaros esto, dulce pasión de Deli Plus, que yo allí lo olí y dije ¡Oh, me encanta! Pero me ha costado la vida terminarlo y a todos igual. Esto, como os explico, ha llegado a ser que cuando me estaba duchando era tan empalagoso que me daba mareo, os lo prometo. Me daba mareo y no hemos visto negro para terminarlo. Pero vamos, que con este no lo voy a repetir. Esto, que es un gel de la marca Ciaja o Yaya, o como queráis decirlo, que es de chocolate y naranja. Pues compré dos botecitos de estos. Cuando yo estaba trabajando en Londres había un chocolate que a mí me gustaba, que era chocolate con naranja y huele exactamente igual. Cuando me llegó, lo compré en maquillar y lo olí, me vino el mismo recuerdo. Pero he de deciros que después cuando tú te duchas, tu piel no huele a esto, o sea que el olor se pierde. Otra cosita que he terminado es este agua calmante de Aven, que es un agua termal. O me depilo las cejas o me noto la cara demasiado acartonada. Es una bruma que yo me rocío. Casi siempre compro lo que es el formato pequeño, me gusta más así. La suelo comprar en farmacia y sí repetiría con ella. Otra cosita que he terminado es este limpia brochas de Make Up For Ever. Aunque lo veáis lleno, realmente lo que tiene es color en el nuco para yo rociármela. Que he guardado el tarro, un poco caro. Creo que lo compré en la feria de peluquería y estética de Sevilla. El año pasado o el anterior, que os lo grabé en un pequeño blog. Limpia, pero me gusta más o limpiar las brochas con jabón y lavar las manos. El de MAC también me gusta mucho. O unas malas, he descubierto este, que es de Primark, que vale dos euros. Y también está haciendo muy bien su función. De todas maneras, en los próximos vídeos veréis un probando productos. Que ya sabéis que digamos que es como una sección nueva que yo puse y que os gustó mucho. Y os hablo de algunos productos que estoy probando y me están gustando o no. Así que os tenéis que esperar a los siguientes vídeos. Otra cosita que he terminado es este shampoo de Batiste. Este es Floral y Fruity. De hecho tiene que haber otro por aquí. En casa suelo tener uno grande y en el bolso siempre, siempre o casi siempre suelo llevar uno. Digo casi siempre porque por ejemplo este se me gastó y ya no tengo otra reposición en el bolso. Evidentemente a mí me gusta más lavarme el pelo y con mi pelo limpio. Pero de tocarte el pelo, ahora con el calor, el sudor o lo que sea, pues no viene nada mal. Por si te pillan en algún momento lo que sea y te tienes que dar como un lavallo de cara al pelo. Otra cosita que os enseño es esto de I Love, que es un, digamos que es un gel de baño exfoliante. Esto lo enseñé yo, está totalmente gastado y todavía huele. Esto ha tenido un poco de amor-odio porque el olor es estupendo, se te queda en la piel. Sí que es cierto que tú te lo echas en la manopla, en la manguilla o como en la esponja, como ustedes le digáis. Tú notas como granos de azúcar gordos, pues que te va exfoliando y tal. Pero no hace la suficiente espuma como tú para tú sentirte limpia, es que no sé si me estáis entendiendo. Después de esto tenía que coger jabón y lavarme. Pero por mí, por mi sensación de sentirme digamos más limpia, creo que no lo volveré a comprar. Otra cosita que acabé fue esta crema de manos DS. Os tengo que decir que esta está por la mitad, todavía tiene, pero sí que es verdad que acabé otra. Exactamente igual, huele muy bien. No es que te ponga las manos totalmente hidratadas, nutridas y de todo, pero es una crema que tampoco me ha degustado. Es una cremita de manos y deja pues un olor bastante bueno en lo que es la mano. Otra cosita que os enseño es este quita esmalte con acetona pura, que es especial para uñas semipermanentes y permanentes. Este está lleno, vamos, está para estrenarlo, que ya esto es como una reposición. Pero si quería enseñároslo, si utilizáis mucho esmalte permanente. Como bien sabéis, yo ahora mismo las llevo pintadas normales, me he tomado como tres semanitas, llevo casi un mes que no me hago la permanente. Vale poco y funciona muy bien. Ya sabéis que la permanente se quita con un algodón y papel de aluminio. Y esto es un poquito fuerte porque en lo que un producto normal tarda 10 o 15 minutos en quitarlo, esto te lo quita más pronto porque es acetona pura y después te deja todo el filito blanco. Pero te agiliza un montón el trabajo y por el precio que tiene, estupendo. Lo siguiente que os enseño es este quita esmalte de Sephora, pero que es especial para glitter. Y os tengo que decir que yo como siempre llevaba la permanente, esto era un producto que se ha tirado mucho tiempo en el cajón, pero que cuando lo abrí parecía... Vamos, estaba totalmente en buenas condiciones, no estaba seco y viene súper impregnado, no sé si veis aquí esto de aquí. Para que me entendáis es como si tuviera un cacho de estropajo puesto ahí, entonces esto es súper suave, todo lo que es el recubrimiento interno del bote y tiene como un trozo que es como un estropajo. Entonces el glitter, tú metes el dedo y giras el bote y te sale súper limpia la uña. Es este gel de baño de Tree Tradition, este tenía casi como un olor un poco peculiar. La verdad que yo no sé si os acordáis cuando a mí me llegó esto, pero fue como que quería comprar una cosa en maquillaje y me faltaba para que el pedido me saliera gratis y metí esto que no era muy caro, eran 3 euros o algo así. Y por eso lo compré, es un gel de baño normal y corriente, a mí no me ha relajado ni nada y a ver, para la poca cantidad que trae era bastante caro. No es un gel que yo vaya a insistir en comprarlo más. Lo que acabé fue esta espuma de volumen de moraconay, no sé si conocéis esta marca, es de peluquería profesional, a mí esta marca me gusta muchísimo, el aceite de algán también. Esto es mío natural, yo no tengo ahora mismo hechao nada ni nada. Y yo lo que quiero pues que los pocos tirabuzones que tenía vuelvan a mí y esta es más bien de volumen. Esta yo creo que no la repetiría más, buscaría una musquea y que yo la he utilizado siempre pero es bastante cara y esa sí me definía muy bien el rizo. Esto de aquí está, lo estoy intentando gastar como puedo pero es que no me gusta nada, yo creo que incluso hasta, me gusta tampoco que hasta mi piel le está sentando fatal. Está una cosita por aquí porque el traslú no sé si lo podéis ver pero es una cosita por aquí. Yo no sé Garnier, el que ha hecho esto, no me ha gustado nada ni el aroma, ni el tacto, ni nada. Dice que es un jabón líquido matificante y esto es como una leche limpiadora que no hace espuma, huele fatal. También os digo que mi piel ahora está más bien seca pero vamos, da igual, no lo recomiendo. Sin embargo también compré para probarlo el exfoliante. Tampoco es que me emocione, lo llevo también, me queda un poquito así para gastarlo, que lo estoy intentando de gastar. Pero quieran o no, eso te exfolia y quieran o no, no huele tan mal y algo te hace pero esto es fatal. Y yo creo que ya lo que queda es que me está costando la vida terminarlo. Otra cosita que voy a dar por acabada porque es que mirar por donde lo llevo y le estoy dando un montón de oportunidades y no cumple las expectativas que yo había escuchado de otras compañeras. Y ya lo voy a dejar por terminado porque tengo ahí otros que sé que me van a venir mejor y este es que no me quita bien el maquillaje, tengo que insistir mucho. Un poco más de la mitad, no sé si lo veis ahí. Y lo que voy a hacer es, se lo voy a dar a mi madre porque ella lo único que se hace es la rayita negra y un poquito de máscara de pestañas. Y yo creo que para esa función, que mi madre no utiliza ni waterproof ni nada, pues para esa función yo creo que esto sí le va a venir bien. Pero si os tenéis que desmaquillar con esto, con glitter o algo un poco más, un maquillaje muy cargado, lo que sea, esto no... A base de insistir te lo quita, pero bueno, también el precio que tiene no es para exigirle mucho. Otra cosita que he vuelto a terminar es esto de la Rose Posay. Es un gel que me gusta muchísimo cuando tengo la piel súper mal, su precio es carísimo. Yo quería comprar esto en el Carrefour para no hacer un pedido a Primor y me he dado cuenta que vale casi el doble que Primor. Así que, si queréis utilizar esta marca o lo que sea, os recomiendo más Primor porque parece mentira que la misma marca de un sitio, de todos los sitios a Primor varíe tanto. Te puedo decir que esto, por decirte un precio, te puede costar treinta y tantos euros por decirte un precio y en Primor te cuesta quince, para que me entendáis. Entonces, que es mucho la diferencia, me vengo a referir. Entonces, todo a Primor. Otra cosita que sale por aquí, peeling en gel, es de Beauty Formula, lo compré en Primor. La verdad que yo, esto lo tenía ahí como olvidado, siempre que abría el cajón lo veía, pero nunca me había dado por probarlo. Es un peeling que me ha gustado bastante, me ha rebajado bastante las manchas. Es decir, este peeling es de un granulito muy fino, que tú te lo echas con la cara humedecida tibia. Te lo aplicas, lo dejas un poquito y te pones y empieza a salir toda la exfoliación y te empieza a quitar toda la porquería y la suciedad que tengamos. Pero yo, con este peeling, en lo que son las manchas de las quemaduras que he tenido y todo eso, insistía un poquito más y poco a poco estoy consiguiendo que desaparezcan. Entonces, por el precio que tiene, que creo que es un euro, lo recomiendo muchísimo. Mirad, también tengo aquí, no me había dado cuenta, el peeling que era para enseñaroslo. Me queda poquito, me quedará algo así para dos o tres veces. Tampoco os lo recomiendo porque prácticamente no hace nada. Te folia un poco, pero no, es que todo lo que te promete aquí no te lo cumple y aparte no huele muy bien. No es un olor agradable, no es ni mentolado ni nada. Que digo yo, bueno, pues a unas malas de la mentolado para refrescarme, nada. Estoy acabando y no me está yendo tampoco mal. Otra cosita que ya voy a dar por terminada, esta esponjita con mango la he utilizado unas cuantas de veces. Compré un paquete de Aliexpress o algo así que venían dos o tres. Las otras ya las he tirado y esta prácticamente la he utilizado una vez y se rompió, que sí que la podía pegar. Pero es que también está rota de ahí. No sé si lo veis, que está rota de ahí. La verdad que la esponja en sí es bastante cómoda. Lo que es el formato está bien pensado para tú no tener que apoyar los dedos ni nada. Está súper bien para esta zona, para todo. Pero el tipo de esponja está demasiado dura, ni aunque la mojes, apenas ni chupa producto ni nada. O sea, no absorbe el producto, pero es que tampoco te ves negra para coger el producto y depositarlo y difuminarlo. Y mira, tardo menos con un pincel o incluso con el dedo. No sé si estas herramientas de maquillaje las hay de otra marca, que sean más buenas, pero ya os digo, mirad. Me están ocupando ahí un montón de espacio porque los manguitos y esos son bastante gorditos. Y al final es la típica brocha que la tienes ahí, que siempre la estás viendo, pero nunca la utilizas y nunca la tiras. Pero yo ya la tiro. Otra cosita que sale por aquí, que ya se me ha acabado, es esta máscara de pestañas de MAC, de Hound Lash. Esta es de las que primero desenroscas esto y tiene el cepillito. Después la pones, como bien veis está totalmente seca ya. La pones y ya. Esta máscara de pestañas me gusta mucho, te alargo un montón las pestañas. Es la primera máscara de pestañas que me regaló Marcelo y tengo otra reposición ahí, me gusta mucho esta máscara. Otra cosita que sale por aquí es este, que este sí me gusta. Lo compré por probarlo y la verdad que me ha ido bien. Lo que pasa es que últimamente tengo la piel un poco más reseca y me la resecaba un poco, pero de igual manera lo he terminado. Tanto el gel como el exfoliante me han gustado mucho los dos. Otra cosita que sale por aquí son los discos de algodón de Primark, que ya sabéis que valen 75 céntimos y trae 120 discos de algodones. Y la verdad que siempre que voy me tengo un par de paquetes para quitarme las uñas, para desmaquillarme los ojos. Yo siempre los tengo en algodonera metidos y para cuando me hacen falta para cogerlos, pues los cojo de aquí. Este vídeo de esta manualidad lo tenéis en el canal y los dejaré por aquí. Tengo estas de Pider y sinceramente estas toallitas son para limpiarme la mano para cuando hago maquillaje y descargo los pinceles o lo que sea aquí grabando con vosotras. Y muy pocas veces estas toallitas me las he utilizado para el rostro. Estos dos paquetes de Primark, que valen 1,50€ los dos. Toallitas para limpiarme el exceso de sombra que me quito aquí en la mano o cuando pruebo un lápiz o lo que sea. Esta que sale por aquí es de Beauty Formula, pone que es de Cucumber, que es pepino. La verdad que el olor pues no me gustaba mucho, pero bueno, y no las volveré a comprar porque no me gustan el olor. Y después tenía más paquetes de estos de Vitesse, que sabéis que siempre os lo he comentado, que son mis toallitas preferidas. Son las que compro, quito bastante maquillaje, aunque yo siempre me desmaquillo con otros productos o con jabón mismo. Pero me gusta siempre tener un paquetito de toallitas. Vamos con las mascarillas, que es muy raro que yo en un producto exterminado no os enseñe mascarillas. Esta primero que os enseño, ya sabéis que las mascarillas que me gustan son estas que vienen así, tipo máscara. Que la verdad que son muy cómodas, te las pones, esperas un tiempo, después te las quitas, te terminas de tecletear o de penetrarte el producto. Son muy limpias. Estas de Primor valen poco, valen un euro y pico y realmente son bastante efectivas. Esta en concreto es de pepino, pone que es calmante y sinceramente viene muy impregnada en productos, la verdad. No la volveré a comprar esta de pepino por el olor. Es un poco raro, no es que sea desagradable pero hay otras que huelen mejor. Esta que sale por aquí es de rosa blanca. Las mascarillas así de cosmética coreana a mi me suelen venir bastante bien. Esta me aportó mucho fresquito y creo que cuando me la quité me sentí la piel como luminosa. Me gustó bastante, de precio están súper bien. Creo que son de Primor o de alguna página coreana que yo haya comprado. El olor es bastante bueno. Está aquí la mascarilla seca ya. Otra mascarilla que me ha encantado y me ha dado mucha pena enterarme de que ya no está en H&M es esta de aquí que me la mandó mi compañera las cositas de Nikita. Guapetona. Esta mascarilla está súper bien, no entiendo por qué H&M la ha quitado porque cuando yo la he querido comprar, que la he probado, no hay ya por lo que se ve. Esto es una mascarilla que huele muy similar a esto. O sea, hace súper bien. Viene así y tienes que meterla un minuto en agua caliente. Yo la metí en agua hirviendo. Entonces todo se vuelve como líquida. Tú te la aplicas y es como miel con azúcar que huele súper bien. Te la dejas entre 10-15 minutos, el tiempo que quieras realmente. Y después te vas dando con movimientos circulares y es peeling por el azúcar y te deja la piel súper suave, súper tersa. Parece que te has echado como un serum perfeccionador y me gustó muchísimo. Es más, todavía está abierta. Me aportó un montón de claridad en la cara. Es de azúcar, aceite de argán y flores de la pasión. Y es una mascarilla que me ha gustado muchísimo. La siguiente es esta de manos de Sephora. Cuando la utilicé la subí a Snapchat que hace ya un montón de tiempo. Una mascarilla que me gusta mucho. Esta es mascarilla de pies y manos. Esta que sale por aquí es esta de I'm Real. Que estas son de Tony Moly. La verdad es que me calmó un montón la piel. Me gustó mucho. Olía súper bien. Su precio es de 1.50, tanto en Primor como en Sephora. Esta la compré yo en Primor. Me aportó hidratación, me calmó la piel. Cuando me la quité, que yo siempre tengo aquí rojeces, no lo tenía. Al día siguiente no me salió ningún granito. La siguiente que os voy a enseñar. Que las que me seguís por Snapchat y por Instagram ya lo habéis visto. Es esta de aquí. La del gato. La verdad que su olor es muy bueno. Es esta de aquí. Que todavía huele súper bien. Esto subí yo una foto a Instagram y a Snapchat. Es muy fresquita. Viene con demasiado producto. Esta pone que es calmante. La verdad que lo que es la mascarilla es de buena calidad. No se rompe. ¿Ves? Cuesta trabajo romperse. Y las otras con una que la haga. Es como papel y estas como más de tela. Compré en Sephora. Me ha gustado mucho la verdad. No me salió ningún granito. Ni me aportó grasa ni nada. Me vino muy bien para mi piel. Siempre os hablo desde mi piel. Y todavía tengo para probar la del panda que es luminosa. Que es la que más he escuchado que dicen que es donde más efecto se ve. Y la del león. Así que seguirme por Snapchat o por Instagram. Pues para ver el día que me la pongo. Pues que os comente pues los efectos que siente mi piel y eso. Si os interesa claro. Y la última cosa ya que os enseño en este producto terminado. Es esta mascarilla de arroz. Se la vi también a mi compañera que la sacó en su último... La probé. Aparte que la mascarilla es blanqueante. Clear Skin. Huele súper bien. Pero muy, muy, muy bien. De verdad que es una pasada. Me costó 1,50€ en Sephora. Me dejó la piel muy suave. Muy uniforme. Me gustó muchísimo. Volveré a repetir. Segurísimo. Pero antes quiero acabar todas las que tengo aquí. Para ir reponiendo mascarillas nuevas. Y ya como han traído las mascarillas que a mí me gustan pues. Ya os digo que he gastado más cosas. Pero las he ido tirando. Voy a aprovechar este vídeo de productos terminados. Para enseñaros dos cositas que he comprado recientemente. Mi compañera Laura Gámez. Me estuvo comentando pues que habían salido un agua micelar nueva de Garnier. Esta del óleo. Yo sinceramente no había probado nunca las aguas micelares de Garnier. No sé por qué. No me llamaban la atención. Ya sabéis que yo prefiero pues mi desmaquillante casero que yo hago y todo eso. En Primor está $4.99. Y en Carrefour $4.90. Trae 400 ml. Pone que es formato XXL. Y nada. Como bien veis. Pues es agua micelar con aceite. El color es bastante bueno. Y ya os comentaré a ver que tal funciona la primera agua micelar de Garnier que tengo. Pues nada chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se haya hecho muy largo. Ya sabéis que yo cuando subo un vídeo de productos terminados. Es de a lo mejor 3 o 4 meses seguidos. Que espero que os haya gustado. Comentarme aquí abajo. Si coincidís en algunas opiniones conmigo. O si hubiéis utilizado algo que a mí no me guste y ustedes sí. Que yo estaría encantada de leeros. Y que nada. Que os mando un besito muy fuerte para todos y para todas. Nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao.